El Regency Way Montevideo Hotel alberga piscina exterior, solarium y centro de fitness en Montevideo. El hotel ofrece conexión wifi gratuita y se encuentra a 5 calles del World Trade Center de Montevideo. Las habitaciones del Regency Way son muy cómodas y disponen de aire acondicionado, calefacción, televisión por cable de pantalla, plana y baño completo con secador de pelo y minibar. Algunas de las habitaciones ofrecen balcón y zona de cocina. El hotel dispone de instalaciones para reuniones, centro de negocios y servicio de recepción las 24 horas. Los huéspedes pueden utilizar una zona de barbacoa por un suplemento. El establecimiento también ofrece servicios de lavandería, de camarera de pisos y de enlace con el aeropuerto. El aparcamiento comporta un suplemento y el aeropuerto está a 20 minutos en coche. El hotel se encuentra a 500 metros del World Trade Center de Montevideo, a 2,6 kilómetros de la estación Tres Cruces y a 500 metros del centro comercial Montevideo-Chopin. El aeropuerto internacional de Carrasco queda a 13 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.